Buenas noches Esta canción es Mr. Right Debemos evitar otra Cuba en el sur Allá entre el cerro y el mar Vive un tal Mr. Right Con aire, anglosajón Les cuento en mi canción Mi gente quiso cambiar La historia mejorar Más este viejo cabrón Opto por la canción Mr. Right Mr. Right Mr. Right Más este viejo cabrón 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 Mr. Right Más este viejo cabrón Más este viejo cabrón American democracy is the only way If you wanna get freedom and improve yourself American democracy is the only way If you wanna get freedom and improve yourself American democracy is the only way to go American democracy is the only way to go American democracy is the only way to go